Eso fue lo que hablamos el día de hoy, números reales y números marginales, por cierto, yo me responde a ello, cometí un error en la representación de los números enteros, números naturales, números reales, números entierros, lo puse yo así, corrican por favor, números enteros, convencionalmente es una serie, racionales, así, números irracionales, así, ah, ayer hablamos de los números imaginarios, los números imaginarios, los cuales van a lugar a los números concretos, los números complejos, son unos números, los números complejos serán aquellos que tienen, son números reales, pero que contienen un elemento imaginar, por ejemplo, el número uno es real, el número uno es natural, el número uno multiplicado por menos uno o negativo, ya no es natural, es real, por ejemplo, el número uno multiplicado por menos uno, vamos a ponerlo acá, utilizando el número, compañera, que empezamos con, el uno, natural y segundo, real serían el 1 por el menos 1 estoy usando la representación derivada de los indios traídos por los árabes el número 1 es un número entero incluso el número menos 1 también es un número entero el número racional sería por ejemplo el número 1 dividido entre 1 es una razón o proporción 1 a 1 por cada 1 de una cosa hay 1 de otra cosa es una proporción o razón es un número racional el número irracional ¿cuál es el número? el número irracional por ejemplo sería ¿qué le conoce al número 1? para que sea irracional bueno, más un número irracional más conocido es pi como ejemplo estamos robando un ejemplo por ese tipo de segundo de razón imaginario el número 1 es natural el número 1 es real el número 1 es entero multiplicado por menos 1 se convierte en un número real en un número natural pero sí real un número entero y qué pasa si a ese número 1 multiplicado por menos 1 le obtengo su raíz cuadrada el número negativo es el número negativo de menos 1 es un número de imaginarios el número complejo sería Por ejemplo, 1 multiplicado por un número real con un elemento imaginario que es la raíz. Entonces, ya no nos hablamos hasta el día de ayer. Tan imaginario como en California, de ayer que reclamó, su amigo me reclamó más. No, andaba su hijo, no bebía y a la hora que lo retiré, se molestó y entonces me hizo un... Bueno, eso pasa cuando uno interactúa con otros organismos. Es como también luego va uno en el metro, en el transporte público, interactúa con alguno y te paga sin ahí también. Sucede siempre que entra todo uno con seres vivos, con otros seres vivos. El día de hoy, hablando de seres vivos, podemos preguntarnos, ¿eso qué es? Sabemos que esto es imaginario. Esto es imaginario. Ah, otra vez, hola. Otra vez, hola. Es que lo vió y llegó que se asustó. Ahorita se va a asustar más. Vamos a seguir hablando de cosas imaginarias y otras no tan imaginarias. Pues, esto es imaginario. ¿Sí? Esto es imaginario. El unicornio. Pero, si fuera un número, ¿dónde lo pondríamos? ¿En cuál de estos que pusimos aquí? ¿Es natural? ¿Podría ser natural? No se llama así, pero me imagino que se llama un. Es natural. Lo pueden usar este símbolo para contar cosas. Y este sí, es natural, este de bigotes y orejas. Este es orejas de gato. No las de aquí. Es natural. ¿Correcto? Pues, sí, es natural. ¿Es real? Sí, también es real. ¿Es entero? Bueno, en la foto no, pero el gato no es escuro, que está entero. ¿Cómo no? Le falta... Está esterilizada. No, no está esterilizada. Entonces, no está entera. Pero, fuera de eso, no les damos nada más. Es racional. A ver si es tiempo que sí. Aunque a veces se comporta como irracional. ¿Es imaginario? ¿Hay algún elemento imaginario ahí? Sí. Esto de acá arriba sería equivalente a la raíz. Y entonces, ¿esto qué es? Es un número complejo. Porque tiene un elemento natural, real. Bueno, de hecho real. Puede o no ser natural. Tiene un elemento real. Y tiene un elemento inactual. Sería entonces un gato complejo. Un número complejo. O así es una pantalógica. Pero hablando de cosas naturales, reales. A veces en biología nos enfrentamos a este asunto. A este asunto. Esta es información que está en el sitio web que se llama www.ncbi.nbm.nih.com Anótenlo. Puede ser de su interés. Diagonal Gai, diagonal Tarsamon. De hecho, es el sitio web del Centro Nacional para Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina, National Library of Medicine, de los Institutos Nacionales de Salud, National Institutes of Health, del Gobierno de los Estados Unidos. Government. Y es interesante porque aquí tenemos este amigo, de la Tarsamonía, la Tarsamonía. Algo que de hecho, tiempo atrás, un buen tiempo atrás, trabajó Aristóteles cuando se refirió a las categorías. Recuerden que es una lectura que ya hemos realizado. Y, por ejemplo, en la primera parte de esta obra de las categorías, habla de las cosas que deben ser nombradas equivocadamente, equivocadamente, cuando tiene un nombre en común pero corresponden a diferentes cosas. Sería algo nombrado equivocadamente. Tienen el mismo nombre, dos cosas diferentes. Pero solamente corresponde a una. Otras cosas pueden ser nombradas unívocamente cuando tienen el mismo nombre y la definición de cosas en común. Por ejemplo, perro y gato, ¿qué tienen en común? son insectos humanos. Infectos humanos. Los perros, el grato, son insectos humanos. Sí, son mamíferos inventados por los humanos hace aproximadamente varias decenas de miles de años, no sabemos exactamente cuántos. Se han estado haciendo mapas genéticos de normas de perros y de gatos. O sea, aquí está más fluido hacia los perros. Comparándolo con el de los lobos, ahora sabemos que son lobos mutantes. Hay algunos más mutantes que otros. Mientras menos se parezca un lobo, más mutante es. Mientras más se parezca un lobo, menos mutante es. Así podemos ver incluso un poco la antigüedad de algunas razas de perros. Lo mismo respecto a los gatos. Mientras más se parezcan a los gatos antiguos, a los grandes gatos antiguos, como los leones, que son de los más antiguos que hay. Más, menos, antes era. Otra forma de categorizar sería, por ejemplo, vamos a la parte 2 de ahí. de las categorías leyes. Más, otras cosas que se pueden tocar. Porque lo sabes, por ejemplo, hablando del discurso, del lenguaje, del speech. También se puede organizar, se puede categorizar. Otro podría ser la predicabilidad de las cosas. Bien. Otro puede ser la composición de las sustancias en cuanto a cantidad, calidad. Son aspectos que tomó en cuenta Aristoteles para poder categorizar, organizar las cosas de alguna manera. Bien. Vámonos rápidamente a esta. Otra es, más que la predicabilidad, la naturaleza de las cosas mismas. Y finalmente, siguiendo con este texto de Aristóteles, vamos a la última, que sería específicamente en cuanto a la cantidad, las cantidades de las que hemos estado hablando de números, él habla ya de cantidades discretas o continuas. es un concepto bastante interesante considerando que esto lo que hay en Fuades con todo es hace más de 21 años. y ahora que están ustedes insertándose una vez más en el ámbito del pensamiento matemático para usarlo, para conocer a la naturaleza en particular la naturaleza biológica, van a encontrar que hay cantidades o números que podemos manejar de manera discreta, que es discreta como objeto como cantidades específicas. Por ejemplo, el número 1, el número 2, correspondiente a dos objetos y distinto el 2 del 1. Y hay una separación, una definición de la individualidad de ambos entidades representativas de cantidades. El número 1 se refiere a un objeto en particular, el número 2 se refiere a dos objetos en particular, no a uno y medio. O tal vez no a uno, tal vez no a uno, como a uno, 3 es distinto al número 20. ¿Sí? Que a su vez el número 10 es distinto del número 4. Ahí estaríamos hablando de esas identidades y distinciones que nos estaríamos hablando en cantidad de discreta. o puede haber cantidades continuas. ¿Cuáles son las cantidades continuas? De hecho, se parece más bien a lo que serían los números en la cien máxima. pi, hasta donde sabemos, no ha habido matemáticos que me encuentre en una definición mínima, mínima, dígica, sino que continúa, 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 y no estaríamos hablando de que hay cantidades discretas como los números racionales o los números enteros y hay cantidades continuas como los números racionales. Ya lo pensaba para organizar el mundo, para categorizarlo, Aristóteles, hace un punto aproximadamente. Ok, estos son los principios de organización de las cosas en tiempos de la Grecia clásica. y algo que incluso también estuvo trabajando en estos textos presentes en la organización de los seres mismos. Un poco los refuerzan de esa manera los modelos una vez que suelte la sociedad judio-cristiana en Europa, de la cual somos herederos, querramos o no, nos guste o no. Bien, bueno, regresemos entonces a esto que vimos aquí, ese categorizar es inicialmente lo que se refiere la actividad o el concepto de taxonomía todo, el concepto de la taxonomía. La taxonomía es una forma de categorizar a través de identidades a las que llamamos nombres, las relaciones solo forman inconscientes vivos y además buscan relaciones interno a través de similitudes estaremos entonces hablando un poco retomando los primeros conceptos de Aristóteles que si los nombres que damos van a ser unívocos o equívocos por ejemplo algo que se busca en la taxonomía biológica es el centro nacional de información biotecnológica por tanto información biológica también utilizable para hacer algo biotecnológica 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 algo que se busca en la taxonomía biológica es que la nomenclatura sea unívoco que se asignen nombres a solamente un objeto biológico y no es el mismo a diferentos que con biológico les mencionaba yo en algunas relaciones pasadas que entendían por vaquita pues una cosa no con cuernos no con dos tal vez pequeño pero qué tal si les hablaban de vaquita marina algunos me preguntaría bueno les estaba diciendo con cariño a la vaca marina que es hermana ti y hoy dirían no es que no estoy pensando en hermana ti estoy pensando en la vaquita marina del Golfo de California ambas especies amenazadas más una que la otra está en mayor riesgo de extinción la vaquita marina del Golfo de California que el manapí en aguas mexicanas se supone que está protegido pero se supone en otros lugares hecha el manapí o había manapí desde el Caribe al norte de Sudamérica el mar Caribe llega hasta el norte de Sudamérica hasta el océano atlántico en las costas de Florida que había en todo el Golfo de México el manapí actualmente ya no lo hay en todo el Golfo de hecho no lo hay en el Golfo de México lo hay en el Mar Caribe en el caso de las estadounidenses y lo hay en el Golfo de México pero en las costas de Florida también me parece que queda maravilloso en el Mar Caribe sudamérica entonces para evitar esas confusiones de nombres fue que ya mencionamos también al principio Carl Morniné desarrolló una categorización o taxonomía para la nomenclatura de los formato de los éxitos bueno actualmente está totalmente organizado de hecho ya la taxonomía se basa en una en una llamada clavística que es la organización en clases con más características de una manera un poco diferente bueno aquí vamos a buscar organismos ¿cuál les gusta que busquemos? busquemos un organismo ¿cuál? ¿baoba? ese del que también cita Antoine de Saint-Soperry en Le Petit Prince en francés el autor Antoine de Saint-Soperry en francés y en francés el título del libro es Le Petit Prince el pequeño príncipe literalmente traducido al español como el principio en español lo pronunciaría en el su apellido Saint-Soperry creo que esto suena mejor en el animal francés que es vaobab ¿qué es un vaobab según según esto vamos a ver ya lo buscó lo está buscando 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 ahí está aquí está la izquierda voy a borrar los nombres de los símbolos decimos la simbología de los niños bien dice aquí Adansonia es el nombre es el nombre taxonómico de vaobab le voy a hacer qué nos dice por cierto nos habla aquí en particular nos da referencia de artículos donde se han trabajado y se han obtenido diferentes pueden ser nucleótidos proteínas de esta especie de aransomia de aransomia y tata nucleótidos 46 secuencias de nucleótidos y 12 secuencias de proteínas pero ¿qué más se encuentran ahí en ese paciente? ¿qué más hay ahí? ¿qué observan? al principio dice el nombre taxonomía a toda especie que se estudia y se almacena en esta base de datos se le asigna un número claro un catálogo estamos hablando de categorización se almacenan en catálogos entonces terminamos el número de 109 un número entero un número entero un número real un número real un número real que nos da otro nombre que es el licotes o el licotes está dice que está al nivel de estesis rango de estesis esto es una especie es el nombre de una especie biológica hay un código genético de estandas de adaptación genética hay un código genético mitocondrial deberíamos poner que sería el código metético mitocondrial y dice que tiene otros nombres nombre común Baobá parece que es el único nombre común que hay aquí se le verá donde habitan los Baobá además de la asteroide aquel donde vive Petit Prince en Madagascar en particular no hay ningún lugar quizá por eso solamente tiene un nombre Baobá bien este nombre este nombre fue asignado fue asignado a un nombre común un nombre taxonómico que es a la razón de Petit Prince y luego aquí ¿qué viene? ¿qué es eso? dice la gaiota y plantel estrecofita estrecofetina endiofita tractofita truptilofita espermatofita magnolofita mesantrosperme auricotrilor eso o eso soy biopsicoquímico no soy botánico pues me diré que en la petalá en la patria de eso todo su inacto todo su inacto ¿qué es inacto? ¿perdónde? ahora sabemos que es la línea genética porque hemos aprendido desde el INEO que y gracias al barrio a que los mismos organismos son consecuencial de la depulsión de otros y la diferenciación con el tiempo respecto de esos otros es el fenómeno de especiación las especies biológicas como avanzón y aquí se forman a partir de ancestros antiguos que fueron mutando así como los lobos se van mutando hasta convertirse en perros algunos lobos otros siguen siendo lobos desde un ancestro común ¿cuál es ese ancestro común? ¿cuál es el ancestro común de todos los babuas que además no es más que una especie desabordando ¿cuál es? ¿cuál es? a lo mejor lo que es antes es avanzón de mitad a él a la especie de subespecies se se va a revisar la información de la arquera completa esto recordemos está ubicado en la base de datos de MSBI habría que revisar en bases de datos botánicas específicamente ¿bien? me vine a esta base en particular porque me permite buscar rápidamente esto que se encuentra rápidamente en cualquier ámbito de los seres mismos porque en esta encuentro fíjense le dice pic donde dice eucariota y que salió ahí alveolata alveolada acabomonas yo hice acabomonas poliniana levo articolo compreso ¿qué son esos? ah bueno aquí dice ameozoa incluso dice ahí hunda hunda es que fete ¿qué son esos? son organismos todos esos son eucariotes eucariontes le diríamos en español ¿y cuántos hay? ¿cuáles son los eucariontes? ¿conocen algún eucariote? ¿lo han visto por ahí? ¿como a quién? ¿eh? se levantaron y se vieron al espejo y por la mañana probablemente hayan visto un eucariote o un eucariota ¿sí? aquí llegamos a rhodo ¿qué? no sé ¿sí? extramenópilos luego acá sigo 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 y ya llega hasta el final ¿correcto? bien todos esos son organismos comunes todos esos tienen algo en común ¿qué tienen en común? esto ¿qué es un eucariote? los organismos que están formados por células de un núcleo verdadero un eucariote un núcleo eun verdadero si me regreso y le doy en cambio a donde dice ¿qué será? embriofitos ya solamente me se refiere a las más llamadas plantas superiores recuerden que estos no son botánicos son biotinólogos ¿correcto? eso puede modificar un poco términos no especializados actualmente para la noticia más bien a ellos con plantas vasculares ¿bien? y aquí le encontramos a a todos estos embriofitas marcanteofitas tracheofitas ¿ok? además no están todas 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 las especies porque están solamente aquellas especies de embriofitas de las cuales se han obtenido ácidos nucleicos o proteínas es un banco de datos que en particular almacena información sobre ácidos nucleicos y proteínas lo que quieran encontrar de los nucleicos y proteínas de los seres los que se han estudiado lo encuentran en esta base vamos a buscar algún otro nos regresamos ¿qué pasa si le doy donde dice acá magnoliofitas? ahora ¿qué sale? ¿estos qué son? son son ahora los mismos que están relacionados tienen en común a este entonces son ramas de ramas de ramas de ramas de ese linaje o de esas líneas genéticas de hecho ahí viene el linaje es una línea genética o hereditaria que todos convergen en un pasado común es decir esta clasificación ya no parte solamente de las magnitudes morfológicas que podríamos observar que fuera de ese ramo de ramas sino que parte del paradigma de la teoría de la evolución con ramas igualas de que los organismos se derivan unos de otros unas especies se forman a partir de la variación en las de los descendientes de especies de especies en particular de una especie tiene una una progenie esa progenie hay diferencias si hay una separación de ellos por factores ambientales con el tiempo se van a diferenciar tanto que se van a que van a dar lugar que van a dar lugar especies de ese proceso de especiación pero los podemos organizar con bases de secretarios ya no en similitudes físicas recuerdan que les puso por ahí una imagen de un tiburón de un lequín y un o hablamos de ellos y un estiosaurio se parecen pero no son iguales se parecen en sus formas pero los linajes son diferentes es más vayámonos al principio y que en lugar de baobab ponemos shark hablando de tiburones la proteínas de estas especies tenemos aquí especies con eso un virus, pero son especies de, vamos a ver, si le hago aquí, vamos a ver que dice, ah si, si es un tiburón, es el tiburón mamú del bombeo, es la primera vez que se que existe este tiburón, vamos a ver, es de este tiburón, un tiburón mamú del bombeo, todo el mundo nada más a ver tiburón blanco, o sea, encuentran otras especies, también son eucariotes, pero ya no son plantas, tienen un ancestro común, podríamos decir que todos los tiburones son eucariotes, todos los baobab son eucariotes, pero no todos los eucariotes son baobab y todos los eucariotes son tiburones, es decir, ya empezamos a encontrar objetos que tienen similitudes y diferencias, un poco como los números, decimos entonces que el número 1 es un número natural, el número 1 es un elemento natural, el número 1 es un elemento natural, el número 1 puede ser un elemento, el número 1 puede ser un elemento, un número complejo o de un número de relación que se debe imaginar, no así el número 1, el número 1 no es manera de que el número 1, un número 1 entero natural, no hay manera de que sea un número imaginario, en cambio el número 1 puede ser un número imaginario si no veo como un número 3. ¿Puedo entonces yo hacer una organización inversa? Igual que puedo hacer una organización de organismos. Finalmente, esa organización de organismos nos permitió organizar incluso la... traer al mundo moderno esa idea original de Aristóteles de organizar su pensamiento, Aristóteles era filósofo, que era la forma en la que conocían intelectualmente a través de la filosofía, ¿qué significa filosofía? filosofía es afecto, algún sentido es amor, es intensidad, filosofía, fígica, 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 fí filosofía. Aristóteles buscaba conocer, conocer el mundo, y por eso reflexionaba sobre él que ha sido comunista. Una de las formas en las que él trató de acercarse a esa comprensión o conocimiento basado en el resto del mundo fue a través de, organizemos, veamos que hay y lo organizamos. Había otros que eran los matemáticos, los matemáticos, filósofos como Aristóteles, como Sócrates, pero matemáticos como Pitágoras, como Moratóstenes, como Aristóteles, como Aristóteles, Platón sería Filósofos, aquí bien serían Marmán, Ptolomeo, también sería Matemáticos, todo esto es en la Recio-Clásico, todo esto es en la Recio-Clásico, de la Recio-Clásico, pero llegamos al siglo, lo voy a poner en forma tradicional, al siglo 17. Y hay que escribo un libro que se llama Principios Matemáticos de la filosofía natural. ¿Alguien recuerda esa obra? ¿Quién la escribió? Isaac Newton, Filosofía Natural es Principio de Matemática, en latín. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué significa ese nombre? Principios Matemáticos de la filosofía natural. Gracias. ¿Qué es lo que hizo los primeros disinfectianes con los Jaguertadores, avanzamos a responder con el juicio anterior. De modo que no necesitarlas, Guysford no sumergirán más raro mucha. Eso es importante que lleven haciendo unas análisis ocultades sobre el espíritu, raro quizá, porque el licitador en la Gióncht, que saben que había que enseñar en un principio se dieron las matemáticas para comprender la naturaleza porque los matemáticos ¿qué es lo que hacían? hacían modelos abstractos números de la naturaleza, por ejemplo pero poco se relacionaba con el pensemos sobre la vida para entenderla la vida del mundo la vida del universo de los astros mismos Aristóteles imaginaba la organización de los astros pero no tomaba mucho en cuenta las decisiones que hacían los matemáticos, los astrólogos ellos medían ángulos, periodos y de esa manera pudieron hacer modelos con los que podían pronosticar la posición de los astros en diferentes posiciones del cielo a lo largo del año y a lo largo de los años de eso hablamos en una sesión anterior y fue tan bueno ese modelo que hicieron los matemáticos antiguos desde los sumerios hasta los griegos que le permitieron a Colón navegar hasta este mundo e incluso poder conseguir alimentos cuando los nativos no se los querían dar hay una anécdota en uno de esos viajes en el cual llega a una isla ya escaso de alimentos se trata de hacer trueque con los nativos de que por oro por baratijas el oro de Colón por las baratijas de los nativos no es cierto al revés las baratijas de Colón por las del oro más que el oro era la comida el nativo no le querían dar alimentos y entonces se le ocurrió se le ocurrió porque estaba al tanto que por esos días iba a haber un eclipse en el luna pocos pueblos antiguos fueron capaces de estas predicciones los pueblos que tuvieron civilizaciones altamente desarrolladas como los sumerios como los griegos como los egipcios como los mayas ahora sabemos que los mayas tenían muy buenos modelos para medir el tiempo y los astros de hecho medían el tiempo con los astros y los mayas también fueron capaces predecir de pronosticar eclipses solares y demás ahora lo sabemos pero las culturas americanas con las que se encuentra Colón son culturas que no tienen civilizaciones tan avanzadas como llegaban los mayas por cierto ya mencioné cuando llegaban los europeos como Colón la cultura maya clásica que desarrolló esa matemática ya había desaparecido habían olvidado la matemática que habían desarrollado los mismos mayas en la zona maya de Centroamérica y lo que es la parte correspondiente de México ya no sabían lo que significaban esos símbolos que estaban en las producciones de las antiguas ciudades ya en ruinas por lo tanto los nativos que encuentran Colón en las islas de las antillas pues tampoco saben de eso todavía tienen una forma de pensamiento y de conocer la naturaleza de manera más básicamente mágica mística sin capacidad de predicción como cuando se tienen las matemáticas las cuales sí tenía Colón que había heredado de los indios y a su vez bueno de los árabes y a su vez de los indios y a su vez de los griegos por ejemplo y a su vez de los humedios entonces Colón que era como buen alegante era buen astrólogo y podía estaba tanto en el mundo de los árabes podía saber que en esos días iba a haber un metro de sol de luna entonces amenazó a los nativos con desaparecer a la luna si no le daban a la luna este globo que está ahí va a desaparecer la luna y cuando vemos que la luna se empieza a desaparecer está bien tomando más peor que la luna regresa entonces el conocimiento da poder el conocimiento no solamente por amor por el mismo sino por el poder que se puede tener es importante es importante entender el conocimiento es muy importante ok entonces al juntarse las matemáticas para hacer la interpretación de la naturaleza ya no solamente en el pensamiento estrictamente filozoal que es lo que hace la gran población casi muy buena en los principios nos permite avanzar más rápidamente en el conocimiento del mundo y con los años de hecho con los siglos del mundo vivo hoy en día la biología moderna se fundamenta mucho en lo que surge de esa obra que es la obra fundacional de la física y hoy en día los biólogos necesitamos entender la física para entender cómo funcionan las plantas por ejemplo cómo funcionan los animales cómo funcionan los rocariontes en general los rocariontes cómo es posible que haya rocariontes que vienen a temperaturas en medios líquidos a temperaturas de 90 grados Celsius ¿qué sabían eso? en agua casi hirviendo hay bacterias las extremófilas termófilas o sea otra vez chimia termófilo significa que le gusta el calor yo no soy termófilo a mí no me gusta el calor yo no sé aca calorea yo a varios somos termófilos aquí somos termófilos termófilos somos islami somos criófilos ¿cuáles serán los criófilos? los que necesitan el frío crío es frío hay bacterias en medios acuáticos a menos de menos 20 grados Celsius de hecho a menos 50 grados Celsius se han encontrado bacterias vivas son extremófilos criófilos cuando yo estudié la biología en la secundaria lo que nos decían en los libros era que en la biosfera es donde existen los seres vivos en la tierra y eso se encuentra sobre la superficie de la tierra en los continentes en los océanos hasta unos pocos cientos de metros y pues hay lugares donde no hay vida como en en las zonas árticas y antárticas hay vida más que en las orillas donde están los este el mar el océano hay cierto hay pingüinos en el polo sur hay osos polares en el polo norte pero no hay vida ya en el mero polo sur no había vida o y que creen a los pocos años en la década de los 70 se encontraron organismos en el antártico donde suponía que no debería haber a menos 40 grados fúfios bacterias ¿los tartígrados? no bacterias los tartígrados los encuentras en cualquier charco incluso cuando no hay charco y aunque el siguiente charco se forme dentro de 10 años ahí sigue a 20 tartígrados ¿no? ¿no dices aunque no le puede soportar las enfermedades y las enfermedades van a reivindicar en un lugar sí en un lugar más convencional vamos a decir más común a la vida como la entendíamos hace 50 años los extremófilos han descubierto en los últimos 40 años por ejemplo los extremófilos a altas temperaturas y altas presiones con los que están en las pozas las chimeneas hidrotérmicas subacuáticas eso se descubrió en el 1973 viven a 90 atmósferas de presión 90 atmósferas de presión y a temperaturas de 200 grados el agua no hierve por la alta presión pues está caliente 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 y no solamente están las bacterias hay organismos que se alimentan de las bacterias hay toda una cadena trófica y todo un ecosistema en donde antes suponíamos que no debería haber vida ¿ok? ¿cómo la entendemos gracias a la física desarrollada a partir de los principios matemáticos del siglo XVII entonces es por eso que es importante entender esto y cómo la matemática nos permitió extender el instrumento el universo ¿cómo la matemática se relaciona con esto de acá? bueno de hecho lo más curioso es que aunque los no sabemos quién inventó el uno pero sí sabemos quiénes formalizaron la matemática los griegos los indios los árabes luego crean el primer cálculo que es álgebra es el cálculo en árabe y luego en el siglo XVII los europeos crean nuevas herramientas matemáticas descubren nuevas herramientas matemáticas el mismo Euler avanza en el estudio de las matemáticas pero la herramienta matemática para la comprensión de la matemática mismo son muchas cosas haciendo matemáticas sin entender su formalismo un poco de manera ética finalmente la teoría matemática es desarrollada en el siglo XIX principalmente por George Cantor en el siglo XIX George Cantor retomando un poco los trabajos filosóficos de los griegos de los griegos de hecho Martín de Sócrates a diferencia de Aristóteles contribuyó al conocimiento humano a través del desarrollo de los principios humanidades de la roja de la roja de los que sepan de los que sepan donde viene los ilogismos por ejemplo decimos los gatos tienen bigotes Galileo tenía bigotes ¿han visto pinturas de Galileo? tenía bigote ¿no? los gatos tienen bigotes Galileo tenía bigote tenía bigotes ergo Galileo era un gato hay como que no funciona muy bien en el cirugismo es decir la lógica socrática tenemos que revisar la lógica socrática principalmente semanica y avanza un poco en paralelo en un paso camino la filosofía basada en la lógica y por su camino la matemática al final del siglo XIX George Cantor utiliza el pensamiento lógico para entender la matemática y él es propiamente uno de los fundadores principales de la teoría que explica el fundamento de los mismos a través de entender cómo son los mismos a través de la capitalización de los mismos que establece los principios de la teoría de los mismos y por eso me refería a lo que vamos a seguir acudiendo a la naturaleza porque les voy a mostrar una imagen de otro que nos refiere a otro de los que contribuyeron al desarrollo de la teoría de conjuntos no, no, no no él en particular hemos estado hablando de por cierto este se llama este se llama Plan Plan es otro punto de mi granos y es que esa foto me recuerda a otro rato bueno quizá asociado a esta imagen que se ve aquí ¿qué es eso? ah ya lo puse esta tengo que tirar para que se vea la luna ¿qué es esto? la luna pero está en un caso está en el cinto y el cual esa es la tal vez ¿se siente? ah la sonrisa sí bueno aquí tenemos un gato sonriente un Plan y algunos asumen esta como la sonrisa de otro gato muy famoso el gato de Chesaire ese es fue es una creación literaria donde también aparece otro muchos animales más de imaginarios yo nunca he visto un conejo con reloj en paraguas además saco chaleco un gato un gato muy grande y además es tarde ya se está haciendo tarde ¿alguien recuerda a qué obra nos referimos? ¿cómo? ahí está la personaje principal Alice en una ilustración del texto original de la obra original detrás del espejo y Alice en el país de las maravillas escrita por se va a buscar si tienen condición de internet aprovechen era un matemático ya no es ya le puede ser hacer otra cosa si se necesita ya ni siquiera se ha dado ¿quién era? Alice y Walter la obra más conocida son de hecho tres cuentos tras el espejo y ¿cuál es el otro? el gobierno Alicia en el país de las maravillas de tras el espejo a el de miro y el otro si no no olvide que sea Charles Charles Dodgson Dodgson y me cuesta trabajo pronunciado es más fácil Luis ¿eh? ¿quién? ya está en la pista ahí ¿no lo encuentran? ¿quién es? gracias Luis Carlos ¿sí? es el dato ya me he ¿sí? sí Carlos ¿o es como el nombre de algunos de ustedes en Facebook? sucedón no se llamaba Luis Carlos era Charles Dodgson no hay idea de haber no lo con que todo 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 Charles Ludwig L-U-T-W-I-D-G-T Charles Ludwig Dodgson bueno alias o también por lo que así también conocido Luis Carlos era matemático un matemático que como canto trabajó en las bases matemáticas de la organización de los números de la teoría de números de la teoría para organizar a los números según sus semejanzas y diferencias y es la teoría de conjuntos entonces un conjunto que creo que ya vimos por ahí una definición ya busquen las discapuntes y llegamos a la definición de qué es un conjunto un conjunto es un grupo de qué de cosas que tienen cosas vamos a ponerle con características o caracteres comunes como por ejemplo el baobá y el tiburón son eucariontes tienen algo común forman parte del conjunto de los eucariontes sin embargo sin embargo sin embargo este sería otro conjunto un conjunto de astronautas son astronautas de adeberas astronautas y astronautas como sean cuantas se divierten ella es italiana ella es rusa ella es americana es la expedición 42 a la estación espacial internacional ok bien entonces es un conjunto de astronautas vayámonos a otros conjuntos ok correcto bien entonces tenemos conjuntos de organismos igual que tenemos conjuntos de organismos que se llaman juntos por ejemplo los eucariontes consiste en los eucariontes pongamos la organización de los eucariontes el baobá el tiburón con el tiburón con el tiburón con el tiburón cuáles otros el hombro los homos el hombro también es homo homo ese o los atlés todos estos y otros forman parte del conjunto de los ocariontes. Pero como vemos, no forman parte del mismo conjunto exacto. Habría entonces dentro de este conjunto de ocariontes otros conjuntos de organismos que presentan otras características similares. Por ejemplo, si me regreso al Baobá, ¿hasta dónde se diferencia? Ah, ya lo borré. Vamos a poner aquí. Vamos a poner otra vez Baobá. Baobá. El Baobá, Aranzonia Digitata, Eucariota. Y luego, luego, delimitante. ¿Correcto? Y si ponemos en cambio el Shark. No, no, yo. Shark. Sí, sí, puse ahí Sharks. No, no me equivoqué. Mi dedo se equivocó. Sharks, ahí está. Tiburones, ah, hay dos tipos. Tiburones y rachas. Están, serían Eucariota, Ophysipontar, Metazoa, Eumetazoa. Entonces, los Baobá pudiéramos se ponernos en un grupo aparte dentro de los ocasionantes. Podemos, algo interesante que hicieron algunos matemáticos, como por ejemplo, ya no solamente Dodson y Cantor, sino Oilden. A Oilden se le ocurrió que podía empezar a organizar las cosas, tal vez los números, en representaciones así como de... Si estos son los ocariantes, se lo ponen los ocariantes, aquí tendríamos a los Baobás. Y acá tendríamos a los tiburones. Y aquí tenemos un extraterrestre. De sus locos a todos. Ok. Este es una forma de diagrama que se le ocurrió a... Oilden. Bueno, pues otra forma de organizarlo se les ocurrió a otros autores y uno de ellos fue precisamente aquel cuya imagen puse... ¿Dónde se les presenta el profesor Gabriel Salaplata? ¿Aquiel profesor que es Gabriel Salaplata? Es profesor de la Universidad Autónoma de Cuerna en el área de comunicación. En la carrera de comunicación. De ciencias de la comunicación. Es profesor ahí. Un buen amigo. Bueno, es Gabriel Salaplata. Ahí se colocó. La imagen del día de hoy es esta. ¿Ya la han visto? Se parece a una película que diría hace mucho tiempo. Quest for Camelot. Una película de caricaturas donde sale el rey Arturo y van usando la espada y eso. En una roca se ven tres círculos enlazados. Pero esto no se refiere a un pensamiento mágico como el de la historia mítica del rey Arturo, sino que es obra de ahí abajo. Vamos a subir para hacer algo. John Ben. Mierro de la Royal Society. ¿Es donde está eso? Mierro entre 1957 y mil No, no, es que es unida. De 1850 al 1973. Fue miembro de la Royal Society. De hecho, llegó a ser presidente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son los que conocemos como los diagramas de Ben para organizar las cosas. Como los números. Por ejemplo, podríamos entonces representar podríamos representar los números por ejemplo, tenemos el número uno el número uno está en el conjunto de los números naturales. Es el número uno. ¿Está el número uno? Este sería el conjunto de los números razonales. Esto es una forma de la sea la ronmérida. Sería el uno y el menos uno sería el conjunto de los números reales. Este sería el conjunto de los números enteros. Este sería el conjunto de los números irracionales. Sería de los irracionales. Por un número de también para tener eso listo. Los números imaginados serían la raíz cuadrada de uno y los complejos serían uno por la raíz cuadrada de uno y los cuadrados. Esto a su vez creo que los podríamos organizar por ejemplo para usar esta imagen. Ahí está. Podemos anticipar en círculos cosas que tienen características por ejemplo en este círculo amarillo o ananajado estarían las cosas que tienen amarillo o ananajado. Aquí las cosas que tienen violeta y aquí las cosas que tienen azul. Pero ¿qué representan estas partes en las que se trasladan? En las que se siman. De manera que se interceptan del círculo amarillo o ananajado con el morado o violeta que significa que habría cosas que tienen ambas propiedades. Aquí tendrían las propiedades azules y amarillas y aquí tienen propiedades azules y violetas. Y aquí salen los tres. Imaginemos que el amarillo son números naturales. El violeta son los números reales y el azul son los números riteros. ¿Qué números podríamos poner en esos ciclos? Que a su vez se encontraban por ejemplo en los enteros naturales. Es el número uno es un número en el total pero también es un número real el número uno tenemos que pasar aquí. Luego el menos uno ¿dónde lo ponemos? Es entero es real pero es natural aquí vemos el menos uno es entero es real pero no es natural podríamos poner ahí el número racional uno entre uno ¿eh? ¿no? o sí uno de uno ¿qué es? uno pues puedo ponerlo también de esta manera es más lo voy a contar así son dos formas las que puedo representar entre uno uno entre uno es igual a uno así algunos números racionales caben en esta clasificación usando el modelo de DEM de John DEM que se parece a la a la sistema de organización gráfico de OIDEN pero tiene sus pequeñas diferencias que son muy importantes que al final se hizo más útil el modelo de OIDEN que el modelo de OIDEN que ya nadie se acuerda ¿habían oído hablar de los diagramas de OIDEN? ¿habían llegado a hablar o a usar los diagramas de OIDEN? sí hasta en la primaria ¿verdad? porque nadie los entendía pero sabía que hacer conjuntos ¿alguien toca la guitarra? sí yo vamos a hacer un conjunto ¿y dónde los ponemos? pi ¿dónde lo ponemos? es natural y es real con desentero es natural y real con no entero natural real y entero aquí va pi igual que E hablando de OIDEN bien el número imaginario raíz de menos uno no es natural porque al ser menos uno no es natural pero si es entero aunque imaginario lo voy a poner raíz cuadrada entonces yo puedo ir organizando los elementos a los que podemos en lugar de ponerle cosas es un conjunto de elementos los matemáticos hablan de elementos pero este es un curso no de matemáticas ¿cómo se llama? biomatemáticas vamos a llamarle un grupo de entes y el término ente de hecho el concepto ente nos permite poner lo que se nos dé la gana exista o no exista o sea hay marginario ¿bien? entonces un conjunto es un grupo de entes con caracteres cómicos a su vez tendríamos estos tres conjuntos dentro de un conjunto más grande de conjunto de los números es como el de eucariote ahí van todos ¿bien? todos los organismos que se han formado por células o núcleo veladero van en un conjunto olandote y ahí habrá algunos conjuntos dentro de ese conjunto y de ahí entonces hablamos del concepto de algunos de estos entes pueden ser subconjuntos ¿bien? o sea un conjunto dentro de un conjunto es un subconjunto el subconjunto el subconjunto debe estar completamente adentro del conjunto principal como estos dos los ojos del extraterrestre no así lo que tenemos acá son conjuntos que se atraviesan conjuntos que se intersectan conjuntos que de alguna manera están unidos eso nos hace ver que necesitamos establecer además de una forma de representación sea alfa numérica o gráfica un lenguaje común para entender la organización de las cosas con base en la teoría y eso lo hablaremos el día jueves ya no mañana ¿correcto? porque por hoy ya estuvo mucho de calor yo no soy extremófico yo soy normalófico y como esto estuvo un poco denso de digerir ¿sí está? ¿está pesado? es una temática matemática muy densa realmente poco ágil en llegar a ella y una forma en que tratamos de entenderla un poco mejor es a través de analogías además no solo es una analogía sino que encontramos que la teoría de conjuntos no solamente es la teoría fundamental para entender la matemática en su casi totalidad sino que se convierte en una herramienta que nos permite organizar cualquier tipo de ente aunque no sea número la cual nos da entonces a los biólogos pensando y reconociendo que necesitamos organizar algo único y entenderlo una herramienta más para poder facilitar nuestro trabajo siempre que la entendamos bien y esa es la idea de vernos el próximo jueves a seguir trabajando en la nomenclatura de la teoría de conjuntos entonces nos vemos de jueves de la teoría